continuamos mi gente aquí en otro nuevo video más con nuestros compañeros y ahorita los encontramos ya en lo que es la quebrada del chichiparte ya buscando lo que es el camino para subir a la montaña estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos siguen ahí medio descansadito este volado es una belleza no hombre, una nueva aventura bueno vamos a poner este volado por aquí dijo aquel y vamos a descansar un rato bueno y continuamos aquí ahorita descansando y vamos a ver que se hacemos mueca con permiso señores pase adelante gracias pase el lugar coma guardita coma guardita este ahí le daste a su hija gracias ahí le daste a su hijo dale no aquí te voy a dar yo ya llevo uno venga ah ya bajo uno dale no hombre ahí traemos un dolor de pupusa para ella para ella para ella para agarrar una aquí para que le agarre dos para uno ¿y por qué no la revuelcan? venga muñeco me pegué un trabón allá para aquí ya voy mamá porque se le agarre las piedras sí te acabe si te acabe si te acabe si te acabe es una bueno y porque no vino roja quedo con las niñas quedo de niñera mira vos mano yo traia un de nueve unos 50 dólares un dólar cuesta un dólar me voy a romper el plato ven repollito jajaja ya veo que le salió grande el lío jajaja para que no repartan repollos que eran haciendo repollos guaranés hasta el plato claro y pues si jajaja bueno mi gente disculpen que le demos carita mire carita y tal vez ella no 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 estoy hablando para la gente que está allá en Estados Unidos para nuestro amigo este mire a su salud esta revuelta dijo aquel por eso de castigo ojalá 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 así veo que la pasa jajaja algo revuelta hasta con tierra no lo que pasa es que su hija dijo mi mamá ya le duelen las muelas las voy a licuar no 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 una sola maleta me quedaba parado como es el último me quedaba parado enganchado era el último que se caía el paja iba a andar todo me agacho me agacho se va a cuchar por cuando ya está levantando me agacho hija te caí te golpeaste y es que la palabra que más detesto yo es que nosotros como somos únicos los salvadoreños somos únicos en todo el mundo distinguidos cuando a alguien le cayó una llamada y me llamaste viendo que esa llamada perdida y me llamaste o algo típico algo típico también que a veces que uno va a comprar pupusa y dice tiene pupusa y tiene poca pupusa en la plancha ¿cuál es la palabra correcta? de mi un dólar de pupusa de mi un dólar de pupusa venda mi un dólar de pupusa y porque regala no dije a verla es como cuando uno va a comprar a la tienda entonces mira yo una vez me quebró un piquete me quebró un piquete porque yo estaba bien cipótame llevo a una casa no me digan un nombre voy a ser discreto en forma de no de nombre llevo a la casa de una señora y bueno como señora yo digo yo como he escuchado que toda la gente regálame una soda o regálame cualquier cosa pero no me fijaba que pagaba en verdad y le digo yo y me daba curiosidad y llego yo y dije yo me regaló una soda pequeña y dos churros me lo dio la señora que me lo dio la destapé y me vine tomándola niño y el pito y le digo yo y el pito nojando le dije yo no me espero que aquí este es una tienda ah le digo es que yo es que yo como veo que le dije en regal me regaléme no hombre pero por respeto niño pero ya la te ya les puedo terminar no me la aguanto tuve que aguantármela igual un amigo de San Miguel que lo mandaba a comprar gasolina en polvo es un 10 perros y hay si así como un churro también a un churro lo habíamos mandado a comprar a conseguir clavos lanzeros clavos lanzeros no hay no voy a mencionar el nombre porque ahora me está viendo y también pero también lo mandamos a comprar electrodo para soldar madera una tabla no 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 le digo yo que si hay gasolina gasolina hay pero el men polvo no no va otra cosa va pues así hay pues entonces hay hay está tremenda la cosa vamos a recordar cuando íbamos a la escuela todos salvadoreños saben de esto y el que no sabe no es salvadoreño no en el salvador se te echa de ver va en los indios disculpame mi cielo de un millón te lo llevan o te lo mando o te lo mando bueno pues nos lo toca de otra vez todos salvadoreños saben de esto no es broma esto es una tradición de generación tras generación es algo que que aquel que se la pica que no dice eso nosotros sí hazlo 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 pero me lo voy a guardar porque creo que el camino es largo lo voy a guardar tomate la pan bueno mi gente hemos disfrutado ahorita un rico descanso de una pocita sabrosa y bajando de alaska bajando de edad del monte no malo si vos crees que no llevo agua congelada mira tocala yo quiero este al agua no 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 hay teladas agua qué lástima que eso no es juguente para que esté echando está quebrada está cerca patada del hígado no me estás viendo, vamos ahorita vamos a descansar unos minutos ahorita estaba arreglando esto aquí está el tapón hay que llevarla por las moscas aquí tiene un tapareto pero ya te quito mirado no, eso se bota siempre se cae pues no, por me botalo es como el bote que queda cuando me tome este líquido convenceme, dale recto para allá papito, allá se van a ver a lancha la niña embarazada embarazada la niña de narajada no le da risa claro bueno papá y esa carita la niña de narajada la niña de narajada la niña de narajada bueno mi gente lo vamos a dejar hasta aquí con este videito aquí descansando y nos vemos a la próxima con todo el power con todo un saludo un saludo un saludo